Música Acabamos de compartir un taller pensando en mi proyecto que lo dio la dirección de Yolanda Carrizo se acercaron a nuestra localidad 25 de mayo así que realmente muy contentos y muy satisfechos porque además hubo una muy buena convocatoria de gente la cual se pudo sacar todas sus dudas y es gente que va a quedar en la localidad en la cual nosotros vamos a poder estar apoyando y acompañando esta idea de proyecto Para la localidad es muy importante tener este tipo de capacitaciones porque nos abren el panorama, nos abren la cabeza como para generar nuevas ideas y nuevas fuentes de trabajo porque siempre estos proyectos productivos o emprendimientos productivos siempre son una salida laboral así que para nosotros realmente fue muy gratificante y muy interesante ver cómo las personas de nuestra localidad participaron se comprometieron en presentar nuevos proyectos en nuestro municipio y por supuesto siempre agradecidos con el gobierno provincial que acompañan estas iniciativas y que vienen con todo el equipo para poder capacitar a nuestra gente y para poder nosotros siempre estar capacitándonos